Y nos vamos a levantar y voy a hacer tortitas. Nos han invitado a Dominique Ansel. Me he cambiado la calle. Mejor para mi gusto. La mejor hamburguesa vegetariana vegana, de hecho. Hemos pedido la vegana. Nada, pero nada. Muy emocionante como ha terminado la temporada. ¡Buenos días, churris! Es sábado 9 de marzo y nos vamos a levantar y voy a hacer tortitas porque todavía no han abierto el sitio donde compramos el pan y además nos apetece un montón a los dos. Ya sabía yo que teníamos que haber comprado el pan ayer, pero bueno, no lo compramos porque no lo pensamos. Y yo lo pensé cuando ya era de noche. Así que nada, no hay pan, pero hay tortitas. Y así pues os puedo compartir la receta que hice la semana pasada. Que creo que sé un poquito cómo cambiarla para que sea como mejor. Vale, voy a añadir un par de ingredientes que no hice la semana pasada. Pero básicamente, harina integral, bebida vegetal de almendra o la que prefiráis, cacao puro en polvo, un poco de maca en polvo, pepitas de cacao puro, levadura para que sean gorditas y fluffy, bicarbonato de soda y creo que esta vez le voy a añadir semillas de chía. Y sirope de arce. He puesto casi una taza entera, o sea, casi casi hasta arriba, o sea, serían más o menos unos 120 gramos de harina, más o menos. 100 gramos, 100 gramos diría yo, porque no la he llenado. Luego, 250 mililitros de leche de avena. Y yo sinceramente siempre lo hago un poco a ojo. Si veo luego que está como muy seco, le echo un poco más. Ya sabéis cómo lo hago siempre todo a ojo. También podéis echarle sirope de ágave si no le queréis echar sirope de arce. Yo creo que ahora le voy a echar sirope de ágave porque luego las tomo siempre con sirope de arce por encima. Os tengo que hablar así por la cámara. Como luego siempre le echamos sirope de arce por encima, creo que les voy a echar más sirope de ágave ahora en la mezcla. Es una cucharadita de sirope de arce o de ágave. En este caso he echado sirope de ágave y el arce lo dejo para luego. Ahora vamos con el cacao en polvo. Y le voy a echar una cucharadita también. Una cucharadita de polvo de maca. Las semillas de chía. Esto es un poco al gusto, como queráis vosotros. Media cucharadita de bicarbonato de soda. Y media de levadura. Tenemos ahí la mezcla. Tengo ya la mezcla bien mezclada. Y le he echado a la sartén un poquito de aceite de coco para ahora hacer las tortitas. Luego podéis probar esto y si veis que no está muy dulce o queréis que sea un poquito más dulce, le podéis echar más sirope de ágave o sirope de arce o mezclar los dos. Todo esto es un poco al gusto. En este caso, como os he dicho, yo he echado sirope de ágave porque es que luego vamos a echarle sirope de arce. Entonces le he echado sirope de ágave también por probar qué tal sale con eso. Pero la semana pasada lo hice con sirope de arce. He dicho, antes de que se... O sea, una vez hecha toda la mezcla, luego ya con todos los ingredientes mezclados, le echamos las pepitas de chocolate. Y las mezclamos también. Que esto también es opcional. Fra, es que le flipan las pepitas de chocolate puro, entonces lo he hecho por él. Están buenas, la verdad. Y lo tenemos. Son tan marrónpitas porque tienen bastante cacao. Más que la semana pasada. Hemos llegado ya a Dominique Ansel. A ver, no os veo desde el desayuno. Hemos desayunado. Después de desayunar nos hemos arreglado. He elegido, me he probado en plan los looks que quería hacer. He elegido los looks y he organizado los looks que quería hacer de fotos. Y he hecho la maleta que está debajo del abrigo de Frank. Y nos hemos ido a hacer fotos. Y estamos por la zona de Victoria, que es, bueno, Belgrade, que nos han invitado a Dominique Ansel, el bakery, el sitio este de pastelitos, a el afternoon tea. Y hemos venido hoy a probarlo porque nos invitaron esta semana y me dejaron elegir el día. Así que dije sábado y así pues teníamos la excusa de venir a esta zona a hacer fotos porque esta zona me encanta. El tea, el afternoon tea estaba súper rico. La parte salada sobre todo, ya sabéis, nosotros somos mucho más de salado que de dulce La parte dulce no nos la hemos conseguido determinar porque era muchísimo dulce Y nos... estaba muy bueno, hemos probado todo That's it Estaba muy bueno, lo hemos probado todo lo dulce Pero hemos comido como la mitad de cada pastelito porque nos empalagamos muy rápido Es decir, nos llenamos de dulce muy rápido Es empalague, eso se llama empalague, ¿no? No sé, total que al final nos han cambiado y nos han traído alguno más salado Porque qué rico estaba Lo que sí que recomiendo, sin lugar a duda, es Si venís a Londres, tenéis que hacer una vez, por lo menos, un afternoon tea Porque es realmente de los planes más guays A ver, no es el plan guay de te vas de fiesta a un fiestón Sino que es como distinto Te dan una copa de champán, luego el té Y a la vez te vas tomando tu prosecco, tu champán o lo que te den Con el té que tú elijas, luego todos los pastelitos, o sea, y luego vas como por orden Te dicen en qué orden lo aconsejan Desde lo salado hasta terminar por lo dulce El mejor de los dulces era el de pétalos de rosa Qué rico, y luego había otra de limón Que ese no me ha empalagado nada porque tenía muchísimo limón Era como bastante de limón Túrris me ha encantado, así que os lo recomiendo Y yo he probado unos cuantos afternoon teas Este es de mis favoritos sin lugar a duda Y ahora hemos estado haciendo fotos aquí por la zona de Belgrade Que ahora os voy a enseñar un poco porque es preciosa, es una de mis zonas favoritas Y lo hemos pasado realmente mal porque llevamos, bueno realmente mal, ya sabéis Dentro de lo que se puede pasar mal con el frío y el viento y el tiempo Me he cambiado en la calle En plan haciendo malabares para no enseñar nada Hemos hecho tres looks Llevamos una semana, desde la semana pasada que os lo dije Con un vendaval tremendo Están aquí las señoras hablándose de su casa a la otra casa Las vecinas Vamos, una casa aquí tiene que ser Vamos, una maravilla ¿Qué os he estado viendo? Desde la semana pasada llevamos en Londres con un vendaval tremendo Que vamos, digno de tarifa Y nos ha costado la misma vida Con el viento estábamos buscando siempre como rincones donde no haga tanto, 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 tanto viento Aún así, ahí estaba, con la maleta Dejaba la maleta en un rincón para ponerme a hacer las fotos con el abrigo, con los zapatos y todo el rollo Y salía volando, la maleta se iba, se iba a solar con el viento O sea, el viento es bastante, bastante, bastante fuerte Bastante horrible Ahora en esta calle que estamos un poco más cubiertos Pues no sé si ni siquiera me podréis escuchar ni nada Espero que sí Pero, bueno, al final hemos terminado de hacer las fotos El viento es bastante frío Pero obviamente no es el frío de invierno, invierno, de diciembre Que de esa vez que lo pasamos fatal Pero bueno, ya tenemos la parte esta hecha Y una vez que terminamos las fotos Nos sentimos tan bien Porque es tan guay Luego cuando ves el resultado Hemos hecho algunas fotos súper guays Que tengo ya ganas de publicarlas Y enseñaros Y nada, que como ya he vuelto con el vlog Porque ya he vuelto con el vlog El vlog de toda la vida No los vlogs de vídeo Que, en fin Que eso, que Como he vuelto ya con el vlog Pues también, pues todo esto Lo voy a estar publicando en el vlog Y eso ya os iré contando Por mi vlog Y nada, que os voy a enseñar un poco Por donde estamos andando Churris, ya estamos de vuelta en casa He estado recogiendo la ropa que dejé antes aquí Toda esparcida por la cama Mientras elegía los looks Y poniéndola toda de nuevo en el armario Vaciando la maleta Que me he llevado con los looks Ordenándolo todo Porque no quiero Que haya nada de desorden Y ya sabéis Que cuando te descuidas Y te pones a decidir Que te pones y no sé qué Al final te descuidas Y dices Ah bueno, luego lo ordeno Luego lo ordeno Y al final se convierte todo En un desorden caótico Que ya no quiero tener nunca más Y entonces lo intento hacer Todo al momento Y Me voy a poner a editar el vídeo de mañana Al final de esta semana Quería probar otra vez En el canal principal El vídeo del canal principal Para el domingo Hemos comprado pan De camino a casa En Gale Para tener mañana por la mañana Y me voy a poner a editar ahora Un poco más Un poco más Churris Estaba yo ahí Editando Y Me he venido aquí al sofá Porque hemos pedido Bueno, acabamos de pedir Estábamos aquí Mirando en el móvil Honest Burgers Por fin Llevo muchísimo tiempo Sin tomar Honest Burgers Es la mejor Para mi gusto La mejor hamburguesa Vegetariana Vegana De hecho Hemos pedido la vegana Que he probado En mi vida La de Byron Burger También está brutal Pero la de Honest Burgers Es que las patatas fritas De Honest Burgers Son las mejores Del mundo mundial también No, son las segundas mejores Porque las mejores Son las que están hechas En el horno De By Chloe El restaurante vegano Uff Tengo que hacer Os tengo que hacer ya El vídeo de los restaurantes De Londres Porque creo que tengo ya Bastante contenido Como para hacer la primera parte Y es que estos sitios Os los tengo que recomendar ya Sí o sí Madre mía Que hambre Han llegado las hamburguesas Han llegado 10 minutos Antes de lo que ponía Mirad Bueno, hemos pedido la misma Fra, por cierto Fra se ha pedido por primera vez La hamburguesa vegana Porque está intentando Comer menos carne Y se ha pedido la misma Yum Churris Hemos estado viendo Mientras cenábamos Hemos estado viendo Billions Hemos terminado la temporada 2 Y no me ha gustado Nada, nada, nada Como terminaba Y nada Pero nada Muy decepcionante Como ha terminado la temporada 2 Hemos empezado la temporada 3 Pero Fra se ha quedado dormido Así que La he parado Porque si no sé Que mañana la tengo que volver a ver Y estoy apagando el ordenador Porque antes De cenar Estaba aquí Editando el vídeo de mañana Y me voy a ir a la cama Nos vamos a ir a la cama Me voy a tener que despertar Voy a poner las cremas Y me acabo de desmaquillar Y todo eso ¿Se apaga o no se apaga? Fra me está intentando convencer De que me quede aquí A ver un episodio de Friends Porque le da pereza irse a la cama Aún No, no puedo mirar No, no puedo mirar No, no puedo mirar Le da pereza irse a la cama Y no quiere que me vaya a la cama sin él Si me dejase apuntarle ahora mismo Con la cámara lo haría Pero lo voy a respetar Pero es que tengo sueño Baby, vámonos a la cama No me ignores Me ha ganado yo Es que me muero de sueño No quiero ver nada más de tele Me quiero ir a la cama y dormir Y nada, churris Estaba pensando ahora Mientras me Uy, me tengo que poner la crema hidratante Mientras me ponía El tónico Y el serum Estaba pensando En la nueva colección de mango Que he visto algunas Uy, no me veis He visto algunas cosas En la nueva colección de mango Así como un poco por casualidad Que no tenía que haber estado O sea, no las he estado buscando Las he visto por casualidad ¡Qué bonitas! Me da a mí que voy a querer Toda la colección Pero como estoy aquí Portándome bien De no entrar en tiendas Y eso Es como que estoy súper perdida Con las Con lo que está sacando Zara, Mango Topshop Pero bueno Ya me enteraré Uy Es la crema de Charlotte Tío, que huele Que da gusto Un contorno de ojos Y a la cama Qué rápido se pasan Los días aquí De verdad Ya está Todo listo Churris Buenas noches Y mañana nos vemos Mañana vamos a ir a ver Capitana Marvel En el Uff Qué gustazo Ay, por cierto Que no os lo he enseñado Ya está todo colgado Los colgué El jueves Están todos ahí Y nada Que mañana vamos a ir a ver Capitana Marvel Hemos comprado Las enteradas ya Las compramos ayer Porque estaban ya Casi todas agotadas Ha sido bastante complicado Conseguirlas Y nada Vamos a ir a verlo mañana Y el resto del día Va a ser De súper Bueno Súper relax No Porque de hecho Tengo que terminar De editar el vídeo El canal principal Y quiero editar un vlog Así que súper relax Tampoco Casi me tiro el móvil En plan Así Fuerte Súper relax Tampoco Pero bueno Que va a ser de tranquileo En casa Aparte de ir al cine Sí Y nada Así que Os doy ya las buenas noches Y dejo de decir Y nada Buenas noches churris Mañana nos vemos